En el circo Grandfelle es un circo donde hay un montón de géneros. Venid, venid. Hay artistas, hay gente increíble, hay gente que está trabajando constantemente. Venid, venid. Aquí tenemos un genio trabajando con un ordenador y el piano. Vamos a preguntarle. Por favor, señor genio, ¿por qué hay que ir al circo Grandfelle? Vale, vamos para otro lado.